Car B This is Jojo, brrr, ey Directo de PR, no you cake, bitch, pow Yeah, uh, brrr Pow, 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 pow Me he metido en dos, uh La pongo a gritarle en la cama Como Kendo, uh Sintió la corta, baby Ese es mi bicho, estendo, uh Yo la enciendo como todos los feelings Que yo prendo, uh, yeah Que yo prendo, uh I know you feelin' me, ey Te penetro como la gloja To' mi enemies, ey Nos vamos a cacar con The Bucketion Como prometí Aunque sea media bicho Y fuck, él te lo sometí, ey Baby, te sometí Prendo un vlog y me pongo contento Sigue twerkeando que te estoy viendo Trépate encima, úsame este asiento Con esa caldillo que anda hambriento Ella se hace la santa conmigo Se cree que salió de un convento Y no, yo se que ha corrido Igual que yo, no miento My you feelin' me Cuando te tengo brincando como trampolín, yeah Tú gimiendo a grito, diciendo no pares, Mickey Yo martillándote a swing completo Es un NBNB Dándote con to' el kit, ey Llama y te lo voy a aterrizar Ese totito no voy a perdonar Antes de irnos a janguear Te voy a chingar en el hangar, ey Missy, tienes que apretar porque yo no me vengo quickly Voy a romperte la kitty, ey Me metí dos endos La pongo a gritar como la cuarenta Gendo Sintió la corta, baby Ese es mi bitch, yo estendo Voy a prenderle un feeling Mientras más me vuelvo y prendo Baby, vuelvo y prendo, yeah Me metí dos endos La pongo a gritarle en la cama como Kendo Sintió la corta, baby Ese es mi bitch, yo estendo Yo la enciendo como to' los feelings que yo prendo Que yo prendo, yeah I know you feelin' me, ey Te penetro como la gloja a to' mis enemies, ey Nos vamo' acá con the vacation como prometí Aunque sea media bitchy, fucker, te lo sometí, ey Baby, te sometí Ey, yeah, me pide que le eche la leche suiza Se sacó la visa, ey Viene de afuera como Siza Su abuela me aprobó estar con ella, gracias Luisa Se arrodea al frente mío, man Pero no estamos misa Tú eres canesote, ¿cómo va a you? Tú eres brillante, me gusta tu IQ Cuerpo fit y la cara Q Baby, what you wanna do? You wanna do me, I wanna do you, ey Cuando te lo meto no me puedo despegar Pa' mí que ese tonto tiene glue Me metí dos endos La pongo a gritar como la 40 Kendo Sintió la corta, baby Ese es mi bitch, yo estendo Voy a prenderle un feeling Mientras más me vuelvo y prendo Ah, baby, vuelve y prendo, yeah I know you feeling me, ey Te penetro como las locas To' mis enemies, ey Nos vamos a cacún de vacaciones Como prometí, ey Aunque sea media bitch y fucker Te lo sometí, ey Baby, te sometí, yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.